Aspectos del crecimiento cerebral. Emprendedores en el mundo digital 655. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, que tiene las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Señoras y señores, de esto se trata, ya saben de todos aquellos que nos levantamos cada día para ofrecer algo al mundo, ¿no? Y pues bueno, hoy estamos un viernes más, viernes 26 de marzo del 2021. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Espero que esta semana haya sido espectacular para ustedes. Y pues bueno, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que pasan mucho tiempo dentro de casita, haciendo sus actividades, pero disfrutan mucho cuando tienen que salir y socializar y humanizar y desvirtualizar todo el trabajo. Es genial. Bueno, les cuento que ayer tuve un evento. Estoy apoyando a un proyecto que se llama Mujeres Reales. Y estuvo genial. Me encanta. Me encanta también socializar, hablar, conocer nuevas personas, interactuar, tener nuevos pensamientos. En fin, escuchar nuevos pensamientos de nuevas personas. Genial. Me encanta, me encanta, me encanta mucho. Sí, estaba pensando que esto debería ser lo más seguido. Pero bueno, es porque es parte de las relaciones públicas, ¿no? De conocer de manera. No hay como el tema físico, ¿no? Si bien es cierto, el tema digital nos ayuda un montón. Y yo soy pro mucho del tema digital. Pero el encontrarte ya con personas, un abrazo, una sonrisa, reírte, intercambiar ideas, es interesante. Muy, muy interesante. Lo recomiendo muchísimo. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Ya saben, el tema de los viernes es equilibrio emprendedor, mentalidad, mentalización. Y seguimos escaneándole este maravilloso libro que es el de Super Cerebro de Deepak Chopra y Rudolf Tansy. Y bueno, hoy hablamos sobre los aspectos del crecimiento cerebral. Qué interesante. Hay una parte que dice cómo formar parte del salto evolutivo. ¿Se imaginan? Tener esa posibilidad de evolucionar como seres humanos. Ir creciendo, trascendiendo. Más interesante. Esto vamos a hablar. Entonces, aquí el libro nos plantea una serie de tips, de acciones o de decisiones que debemos tomar en cuenta a la hora de nuestro accionar diario. Y dentro de ellos, algunos los voy a leer textual, otros voy a dar mi pequeña interpretación. En fin, ¿qué dice? No promueve el conflicto en ningún aspecto de su vida. Y sí es cierto, ¿no? Cuando uno está en conflicto o en pugna, te sientes como que ya la defensiva. Así que hay una parte que dice, si puedes hacer las paces, genial, porque también el tema del perdón es algo que te ayuda a ti, a la persona que se libera de esos sentimientos negativos. Pero, y si no lo puedes hacer, mejor aléjate de esas personas que son tóxicas para tu vida, ¿no? Esta valora la compasión, es decir, ver con compasión la vida en general. Elige la empatía. Ser empáticos es tan importante, sobre todo por encima de la culpa y el escarnio. En realidad, escarnio, no sé qué será. Ya vamos a analizarlo, vamos a buscarlo. ¿Qué más dice? Procúrenos siempre sentir que tiene la razón. Esto es interesante, ¿no? Y esto es estar en el modo de, ah, yo me lo sé todo, yo sé, yo sé, yo sé, yo lo que pienso. No, siempre estar, digamos, que un modo humilde de aprendizaje antes de ser todólogos o que yo me lo sé todo. Más bien, puede ser equivocado. Puede ser que haya un nuevo paradigma, una nueva cosa que no me estoy dando cuenta y, pues, tener esa mentalidad nos va a ayudar un montón. Hacer amistad con alguien opuesto a ti. Justamente, yo creo que esto nos habilita, este, ver el mundo con otros ojos, tener otros puntos de vista. Esto es genial. Ser generoso de espíritu. Y aquí el tema de la espiritualidad, ay, es que nos llena tanto, tanto. Desprenderse del materialismo a favor de la realización interna. Y sí que sí, ¿no? Bueno, en estos eventos, yo normalmente, por lo general, a mí no me gusta mucho maquillarme, ¿no? Pero veo que lo tengo que hacer. De hecho, siempre yo he sido muy, digamos que, lo mínimo, ¿no? Pero me doy cuenta que en estos eventos que les comento del día de ayer, había full gente y poco a poco uno tiende a meterse. ¿Por qué les digo esto por el tema del materialismo? Porque hay veces que se ven a las personas como que muy materiales, muy pensadas en lo externo. Cuando es importante, no digo que no, es súper importante. De hecho, hoy en la tarde tenemos una charla sobre marca personal para mujeres. Y claro, vamos a hablar del tema de imagen. Pero esto es una parte del componente. Y complementando lo que dice aquí, el que tú trabajes en tus sentimientos, en tu realización interna, en qué es lo que quieres o qué es lo que te da alegría y paz a tu vida. Esto es importantísimo. Así que, ojo, tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Todos los días estar o hacer un acto de servicio. Entonces, preguntarte, ¿a quién serviste hoy? Y servicio es, pues, bueno, cómo le ayudas con un consejo o le escuchas a alguien. O dentro de tu negocio, ¿cómo pudiste ayudar con tu conocimiento a ese cliente? ¿Cómo le ayudaste a conseguir esos objetivos, esas metas? ¿Sí? Tomarnos, tomar en cuenta. Dice, y es cierto, cuando veas a alguien que tiene algún problema, pues, de manera genuina, preocuparte por eso. Y no se diga si es que es alguien de tu entorno. ¿Qué problema, qué dificultad tiene? Pues, bueno, preocuparse de manera genuina por esto, ¿no? De hecho, les voy a compartir que, claro, ayer estuve con mi equipo de trabajo y una de las chicas que trabaja es jovencita. Entonces, ella le ve inquieta porque entiendo que la mamá le estaba preguntando. Normalmente no sale y nos quedamos tipo 11 de la tarde, de la noche, perdón. Entonces, ella estaba inquieta. Le dije, mira, este, es por tu mami, ¿no es cierto? No te preocupes, nosotros te vamos a pasar dejando. Y, este, déjame hablo. Y le mandé un audio por WhatsApp diciéndole a la señora, explicándole que estuvimos trabajando, el tema de social media de este equipo y que no se preocupe que ella está segura que le pasamos dejando. Entonces, fue súper chévere y justamente el tema de estar, de empatizar con las necesidades de tu entorno. Sentí de una que la señora había escuchado el mensaje, ella se estuvo más tranquila. La señora había, mandó después, me hicieron ver los mensajes porque cuando te digo, esto no lo hice yo directamente desde mi WhatsApp, sino desde el WhatsApp de mi colaboradora. Y, claro, después que la señora estaba muy contenta, tranquila, y que agradeciéndome porque yo estaba preocupada por su hija, ¿sí? Y, este, por este lado, María José, que era, es parte de mi equipo, ella también ya se sintió más en calma y fluyen las cosas. Entonces, a eso vamos en saber escuchar de manera empática, y de manera genuina los problemas de los demás. Y si tú puedes ayudar, justamente hacerlo. No ignorar las señales de infelicidad e insatisfacción. Esto es importante. Hay veces que nosotros pensamos, no, no, es que esto, esto es un anhelo que yo tengo, pero no importa. O sea, primero están mis hijos, mi esposo, la economía, todo está primero y hay algo, algún gustito, algo que yo quiero hacer y no lo puedo hacer. No debemos, este, omitirlo. Debemos hacer algo, debemos conversar, debemos entrar en acción para que esto, este, realmente se, puedas tú ser feliz, porque a eso venimos, ser feliz, ¿no? ¿Qué más? Dice, opóngase al pensamiento, nosotros contra ellos. Sí, hay veces que dicen, a ver, estamos, este país contra este otro país, este equipo con este otro equipo, un grupo de amigos dentro de un conglomerado con otro, con otros, somos unos contra los otros. Cuando no, cuando, cuando tenemos esa actitud tan antagonista, esto nos, nos afecta, nos complica, ¿no? Más bien veamos al, al resto como parte de la humanidad que todos somos. Yo creo que, ay, hubieran menos guerras, menos conflictos, menos, menos tantas cosas. Si todos pensáramos en que estamos conectados y que podemos no estar unos contra los otros, ¿no? Y, y esto me encantó, y esto va justamente para las empresas. Entonces, que, que amamos el capitalismo, ¿sí? Pero que practiquemos un capitalismo con conciencia, nos invita a decir el libro, ¿no? En el cual, este, se implica no solo tomar en cuenta las ganancias monetarias, sino las cuestiones éticas que, que pesarían mucho, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Así que, pues, bueno, con estas reflexiones nos quedamos. Hagamos conciencia, vayamos más allá, vamos a trascender en lo que hagamos. Nos, pensemos estas, todas estas acciones, ¿no es cierto? El ser generoso, el ser empático, el ver con compasión, el quitar el conflicto, el preocuparse de manera genuina de las personas, el estar en servicio, el generar negocios bien, ¿sí? Desde el servicio, en fin. El no ver antagonistas en, en aperturar y abrirse con más gente. Bueno, todo esto nos va a ayudar justamente a dar ese salto evolutivo en nuestra forma de accionar, que estoy seguro que va a ser para nuestro propio beneficio. Así que, pues, bueno, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por, este, suscribirse. Les comento que ya salió la web, pero no lo he, no he lanzado así masivamente, porque estamos haciendo unas pequeñas pruebas todavía. Ya les espero, bueno, quien quiera entrar y revisar y darme su feedback será bienvenido. En todo caso, un millón de gracias. Que tengan un bendecido y maravilloso viernes. Igual un fin de semana descansar, desconectar y nos vemos el día lunes con otro episodio del podcast, que seguramente será otra historia de éxito. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Bye, bye.